¡Bua! ¡Eso! ¡Otra vez chido! ¡Vamos, dale! ¡Buena! ¡Sábelo! ¡Esa que me dio su cuerpo! ¡Esa por estar conmigo, quizá no se lea por poco para el pueblo! ¡No sabrán los dejo que ver! ¡Bazán de grato y su iglesia! ¡Qué dirán los fines al verano! ¡Sombría 10, como más! ¡Sombría 10! 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 ¡Som ¡Vamos, chicos! ¡Ven! 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 Ante los ojos de Cristo Porque el casero de Dios Nos mira a todos distintos Porque nos sigue el ejemplo Y para todas las piedras Como es el Hijo de Dios El Cristo de Magdalena